Buenas tardes, ya estamos aquí en la mesa de Interlínia Semanal, nos acompañan Javier Bravo, jefe de contenidos de Zona Franca, y Adolfo Pons, comentarista de también nuestros espacios, además de analista político y bueno, político también. Ahorita el receso. Oigan, buenas tardes, muchas gracias. Estamos en veda, pero el análisis político no está sometido a esas consideraciones. Lo que no se puede hacer es llamar al voto por nadie, así que por favor te pido que te contengas y no vayas a pedir el voto para tus candidatos, cualquiera que estos sean. ¿Qué está pasando en estas horas tensas, donde los operadores políticos están trabajando sus temas de estructura, sus cuestiones de última hora en silencio, ya sin propaganda? Bueno, pues no cesa de haber todavía esa campaña por debajo de la mesa, ¿no? Y acabamos de conocer, hace unas horas, en la mañana empezó a circular en redes sociales, un video de dos tamaños de duración, un video de la presencia en León de Ricardo Anaya el pasado miércoles cuando cerró campaña aquí, hizo aquí su último evento de la campaña en la velaria de León, una asistencia de alrededor de 10 mil personas, los ponestos decían que 30 mil, ni bronco ha metido ahí más de 20 mil gentes, pero bueno. ¿Los tigres del norte? Digo muy nutrida, muy nutrida, o alguno de esos, perdón, perdón. A ver, a ver, estamos en vez de electoral. Tú te referías al grupo. Bronco, sí. Al grupo, sí. Al grupero. Tú no lo confundas. Estamos en vez de electoral. Por favor. Bueno, Anaya tuvo reuniones, se reunió con Márquez, se reunió con el Estado Mayor del PAN en Guanajuato, con Diego, con Carlos Medina, por cierto, un Carlos Medina muy protagónico, que también agura un poco lo que va a ser en los próximos meses, y es que pasa lo que las encuestas establecen de que aquí no habrá mayor problema para que la elección le gane el PAN. O sea, Héctor López se lo sacude, ¿y se lo manda Diego? No, 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 Héctor López no hace nada, ni se sacude ni nada, no, o sea, luego, ¿quién es Héctor López? No, bueno, Medina, que quiso ser candidato a gobernador de última hora en una finta, es atraído por Diego para que quitarse un problema de encima, realmente ya le ha pedido licencia. Pero bueno, ese no es el tema, el tema es que Ricardo Anaya habla ahí de una situación que ya suena en el ambiente, que le han tocado columnistas políticos, que no tiene que ver con la elección, sino con el día después de la elección, que se manifiesta también en la firma de una carta de siete gobernadores del PAN, por cierto, no muy afectos a Naya, ninguno de ellos, más identificados con el grupo de Cordero, de Gil Suárez, de Calderón, bueno, colaboradores de Calderón, algunos de ellos en su momento, que publican una carta donde establecen que están dispuestos a colaborar. Digo, antes de que la campaña se cierre, en los últimos días, hablan de que van a colaborar con quien gane, lo cual no deja de ser interpretado como un desconocimiento, un desmarcaje de la figura de Naya. Fíjate que eso es interesante, ¿qué le está pasando a Ricardo Anaya en estos últimos... Pero vemos el video. ¿Vemos el video? ¿Por qué ese es...? Esta era la introducción para decirte el contexto en el que se produce este video. Sí. Bueno, en el que se produce esta charla de la que da testimonio este video, que salió de alguien que estaba en esa reunión, o sea, era una reunión de alto nivel. Cuarto de guerra, cuarto de guerra regional. Cuarto de guerra regional. Con presencias como CRI o como... Regional, era del centro. Vamos a escuchar lo que está circulando ya en redes con este diálogo. Desde luego está siendo utilizado para pegarle a Naya, el PRI dicen que lo está... Naya ya se quejó el pan de que el PRI lo está usando, de que esto viola la veda. Ahora, el tema es noticioso. Y vamos a escuchar lo que dijo Anaya aquí a los panistas de Guanajuato. Los personajes, Carlos Medina, Diego Sinué, Humberto Andrade, esto por la parte local, por la parte nacional está Santiago Kril, está la esposa de Anaya, está Ricardo Anaya. Josefina Vázquez Mota. Josefina Vázquez Mota, también se aprecia ahí en el video. Vamos a verlo, a lo mejor se identifican los personajes y escuchamos atentamente lo que pasó ahí, parte de lo que pasó ahí. Miércoles en León, Guanajuato. Vamos a hacer hacia adelante. Entonces, en una buena forma de presentar esto y sabiendo el liderazgo y lo que tú representas. Entonces, hemos conversado con los que están aquí presentes, con los que están presentes, que algunos sí estuvieron con nosotros en otro momento, pero que la única intención de traer contigo es decirte que sí tenemos mucho interés en colaborar y contribuir, como lo hemos hecho en Guanajuato, aquí con Humberto Andrade, con el propio Diego, en lo que tenemos que venir hacia adelante para el PAN y que los cambios que tengamos que hacer dentro del PAN no van a ser profundos, etcétera, pero que sepas pues que cuentas con nosotros. Y sabiendo que el domingo vamos a ganar. Pues para mí es una gratísima sorpresa. Yo quiero aprovechar primero para darles las gracias por el gesto absolutamente generoso que tuvieron, fue algo de veras muy especial y más en ese momento de la campaña. Entonces, empiezo por agradecerles de todo corazón. Cuando primero me dijeron que iba a pasar me costaba un poco de trabajo creerlo y cuando pasó me dio muchísima alegría. Y segundo, coincido contigo. Vamos con todo el entusiasmo, con toda la fuerza, pero independientemente del resultado, que igual que tu parto de que vamos a ganar, va a ser muy importante reunirnos inmediatamente después a pensar en el partido. Porque hay un grupo de gente que no tiene los principios del partido como los que los tenemos, como si los tenemos los que estamos aquí, que van a andar al acecho y van a creer a la mala hacerse del partido. Y creo que va a ser muy importante, porque más allá de cualquier coyuntura electoral y más allá de cualquier candidatura... Bueno, y ahí se interrumpe. Bueno, Danaya nunca dice, como dicen los periodistas, que va a perder. Que va a perder y que está asumiendo la derrota. Lo que es obvio es que no habría por qué preocuparse por el partido si gana. Si gana. A ver, Pito. Él no asume que vaya a perder, pero tácitamente lo está citando. Hay que reunirnos al día siguiente de la elección. Porque hay un grupo de personas que acechan a la mala hacerse del partido. Yo tengo muchas preguntas al respecto. La primera es, ¿él se hizo del partido a la buena? Esa sería una... Es que esa sería su preocupación. O sea, realmente su liderazgo no era un liderazgo... ¿Natural? No, fue impuesto. Entonces, ¿por qué preocuparse si... No, yo creo que del partido sí se hizo a la buena. De lo que no se hizo a la buena fue la candidatura. El partido fue un proceso normal. No. Más o menos. No, no, no. También Madero lo dejó y lo se fue. No, él traiciona a Madero. No, no, no. Pero a ver, no. Eso es una interpretación. Madero pide una licencia y lo deja. Sí, lo deja y luego se suponía que iba a ser. Por eso no es un proceso normal. Porque no fue una elección. Pero fueron estatutos. Sí. Se respetaron estatutos. Bueno, también en el PRI hay designaciones directas y es parte de los estatutos. Pero es muy diferente cuando te hagan dayas. No, a lo que vamos es, no es un liderazgo natural porque no fue elegido por la mayoría. O sea, empezando por ahí. Ya estando en la dirigencia, él no fue capaz de circunscribir a todos como está pidiéndolo ahora. Fue un proceso contra Javier Corral y le ganó. No, de acuerdo. O sea, primero fue el asunto del interinario y luego va una elección donde con todo el control del partido gana. Pero, a ver, independientemente... Yo pienso que la candidatura sí se la ganda yo en base a la alianza con el PRD y con Barrales. La venía cocinando desde antes. Y acuchillando a todos los demás grupos. Sí, de acuerdo. Ahí va la debilidad del liderazgo. Entonces, a la hora que él sabe que se es débil y a la hora que él sabe que no tiene todas las canicas para ganar, sí se preocupa de algo que es al día siguiente a la elección. Vamos a seguir conservando el partido. ¿Por qué? Porque es mi reducto natural de defensa. ¿Por qué? Pues porque, bueno, trae varias averiguaciones abiertas, trae varios procesos y si no gana es candidateable con un pie prácticamente en la cárcel. Aquí hay algo que llama la atención. El PAN está acusando directamente al PRI de estar mandando el video en redes sociales. Pero, ¿por qué no acusaba a Morena? O sea, ¿por qué al PRI? Entonces, si vamos a entrar a las suspicacias, pues vamos a entrar a que se están peleando realmente por el segundo lugar. Para la famosa política del voto útil. Bueno, a mí me llegó por WhatsApp de parte de PRIistas. O sea, realmente, pienso que por eso... A ver, pero ¿quién lo graba? Un panista. Un panista. Y de primer nivel, ¿eh? Y dos, ¿quién lo difunde? Un panista. Otro panista que recibió el video. Pero, a ver, o sea, entonces, voltemos. El primero, es bien trazable esto, ¿sí? El primero que lo graba y lo manda a redes o se lo comparte a alguien, es alguien muy cercano en el cuarto de guerra que estuvo en la reunión y lo grabó. Empezando por ahí, te digo, esa convocatoria que hace a cerrar filas por el partido, empezando por su cuarto de guerra, ahí ya tenías un primer síntoma de que no están tan leales. Hay uno que es el cuadro que todavía está dentro de su grupo, que a lo mejor está transitando, apostándole coyunturalmente a una candidatura que pensaron podría sostener un poco más el partido. Cuando ya ven, cuando ven ya las encuestas, cuando ven ya el resultado que se viene, ahí es donde empiezan este tipo de puñaladas traperas. Puñaladas traperas que él también fue sembrando, ¿no? Claro. Digo, al final de cuentas, yo les voy a hacer lo mismo, es un liderazgo que estaba finalmente colgado de algunos alfileres, de un cierto sesgo dentro de los panistas que no quisieron salirse, ni son afines a Morena, un cierto oportunismo de ver que es el candidato que de alguna manera hay que apostarle porque es el único que podría a lo mejor eventualmente ganar la presidencia. La campaña finalmente transcurrió sin ningún viso de que pudiera ver esa oportunidad. Y entonces ahí empiezan los descarrejamientos. Yo creo que todo esto son síntomas de algo que él vaticina, y que no solamente vaticina, sino también él tiene la conciencia plena, porque están las muestras concretas sobre la mesa, de una división en el pan. Porque no gustó cómo transitaron las cosas, no gustó cómo las negoció, cómo las presionó, cómo las llevó al límite. Incluso muchos de ellos, y creo que parte de la materia prima que motiva a los gobernadores a hacer este llamado para hablar con el próximo presidente, tiene que ver también con que dentro de ese proceso, él, como dice Arnoldo, se agandalló prácticamente la candidatura y dejó fuera al cuadro que tenía con mayores posibilidades, no solamente de popularidad, sino de crecer, que era Margarita Zavala. Sí, pero era Margarita o yo, ¿no? Entonces, ahora, yo ya no me centraría en el pasado, que está muy sobre diagnosticado. Yo me voy al presente por la carta. No, a lo que viene, al futuro. A ver. Al futuro. El futuro es de la carta para acá y del video para acá. Bueno, es que el análisis es completo. Bueno, la carta... Siguiente tema es lo que viene. La carta que es la demostración de algo que se venía especulando y rumorando mucho desde semanas atrás. Ok. En esto no hay casualidades, ¿sí? Ya. ¿Por qué sale la carta cuando sale publicada? En el cierre. ¿Por qué sale el video cuando sale? ¿Sí? De un evento que tuvo horas, muchas horas antes. ¿Sí? Porque se está descomponiendo todo en su entorno. Porque en su entorno se está descompuesto. Entonces, ¿qué está sucediendo en el... Se está desquebrajando realmente, nos estamos dando cuenta. ¿Van a llegar al futuro? Insisto en que no hay noticias. El torpedeo sistemático desde el gobierno federal a la campaña de Naya para bajarlo al segundo lugar, eso viene desde el barreiro para acá. Y va a seguir ocurriendo. No se la han perdonado. Ni se la van a perdonar. Bueno, entonces ya son como consecuencias. Ahora, vamos a ver el futuro. Sí. Se la perdonarían. Solamente y solo sí. Le levanta la mano a mí. No, no sé. Eso me suena muy complicado. Estás hablando de política ficción. Y yo lo que voy a hacer es una cosa muy real. ¿Qué va a pasar con el PAN? ¿Qué va a pasar con el sistema de partidos en México? O sea, este se tiene que... O sea, el asunto es que hay una tabla rasa. De lo que... De BD. Pues va a pasar. Sí. Va a pasar. O sea, me preocupa una cosa que creo que sí es importante revisar. ¿De qué lado se van a poner los panistas de Guanajuato? Señaladamente, Diego Sino Rodríguez Vallejo. Carlos Medina es anecdótico. Carlos entra y sale de los grupos políticos. Se maneja con esta cuestión de... Yo estoy más allá del bien y del mal. Al rato puede separarse de Diego y hablar mal de Diego. Como lo ha dicho en el pasado. Pero Diego va a ser gobernador de Guanajuato. Así es. ¿Se va a formar en el bloque que muy probablemente pierda el PAN? O lo que quede del PAN o lo que se convierte del PAN para refugiarse en un analismo derrotado? ¿O le convendría más que... Ya está el final. Ya perdiste. Vamos a otra cosa. Y entrar a negociar con este grupo de... Diego lo que necesita es gobernabilidad. Tanto al interior como al exterior. O sea, ¿qué va a necesitar, Diego? Tender puentes y hacer alianzas con quien le dé certeza de gobierno. Me llama la atención que en ese video el protagónico sea Medina y no Diego. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? O sea, en la campaña de Diego han sido protagonistas con Márquez, señaladamente, y yo y Medina. Y es que el candidato futuro gobernador, si la lógica impera, eclosione, aparezca, ¿no? Yo creo que vamos a ver a un Diego ya sentado, sí tomando las rindas. No es tonto. O sea, Diego nos ha dicho en varias ocasiones en dónde está y para qué está compitiendo y cómo se maneja el poder. Entonces, él va a requerir, ¿sí? De tender esos puentes con quien le garantice la gobernabilidad. ¿Podrías ejemplificar en qué momentos...? Pero estás hablando del deber ser... ¿En qué momentos...? No, pero ¿en qué momentos yo muestra...? Mira, a través... A mí también yo me quedé pensando cuándo, cómo... No, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Sí, sí, mira, te digo, cuando fue diputado, tuvo sus muestras de saber qué estaba haciendo allí en la Cámara de Diputados, cuando fue secretario también, ¿sí? De Desarrollo Social. Hubo un par de ocasiones, inclusive cuando él andaba de precandidato, andando en las... O sea, vas a tener que buscar con lupa para sustentar tu tesis. Diego fue de la mano de Márquez a ser gobernador. Márquez fue el que golpeó a Fernando Torres Graciano hasta que lo hizo pedazos para ser gobernador a Diego. ¿En qué momento Diego hizo algo? Bueno, Diego tuvo sus acciones y sus acciones. Entiendo que los políticos quieran quedar bien con el próximo gobernador. No, 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 no. Es normal, pero hablen con razonamiento, ¿no? No, 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 ni le estoy diciendo, sabes que no es ni de mí. Tiene Javier Aguirre aquí, también le echa grandes porras a Diego. No, yo soy, yo soy. Sabes que no es ni siquiera de este partido. No, pero esto es análisis, ¿no? Es análisis. Sí, es análisis, a lo que yo voy es... Diego sí sabe. Esta es la nota de 8 columnas en Universal en este momento. Un grupo quiere hacerse a la mala del pana de Tanaya en video. Esa es la nota. Sí, sí. La nota es la disputa interna. Esa es la cosa. ¿Hacia dónde Diego va a tener que ir? Vuelvo otra vez a la respuesta. A quien le garantice la gobernabilidad. Quien le garantice la tranquilidad de poder negociar con quien esté en el gobierno federal, lo que son los recursos que requiere para... Pero, a ver, Fito, perdón, pero lo que está diciendo es, Diego debe hacer esto, Diego debe hacer aquello. El análisis no se centra en lo que deben hacer. Márquez debería combatir la inseguridad. Samarripa debería ser un procurador decente y honesto y presentar su renuncia después de 8 años. Álvaro debería poder capacitar mejor a sus policías. Y no está pasando. Héctor López debería ser un alcalde más eficiente de lo que es y no está pasando. ¿Por qué ese deber ser se tiene que convertir en hechos? ¿Puede no convertirse? Tranquilo y sencillamente. Estaría acabando su tumba. Bueno, pues el análisis no puede ir a lo que debe hacer un político, sino a lo que puede hacer. ¿Qué puede hacer? Bueno, hoy, con este video, vemos que está rezagado frente a un grupo de poder al interior del PAN. Hoy así lo vemos. ¿Quiere dar un paso adelante? Tiene que darlo. ¿Cuándo es esto? ¿Después de las elecciones? Después de las elecciones. ¿Cuándo conforma su gabinete? ¿Cuántos funcionarios le admites marquistas que sean el límite para que no se... Ahí es donde vamos a ver. Ahí es donde vamos a ver si hace el rompimiento o no hace el rompimiento, si sigue de la mano o qué es lo que va a suceder. Ese es el hecho. Desde la conformación del gabinete hasta sus primeras elecciones. Ahí veremos y lo platicaremos. A ver, esto lo platicamos hace una semana y yo le sostenía, Arnoldo, precisamente lo contrario a lo que estás mencionando. Es decir, los serios que nos han marcado este proceso desde hace dos años, es más bien un Diego Sinue que ha estado forzosamente de la mano de Miguel Márquez para poder tener el apoyo mayoritario de Acción Nacional en Guanajuato. Para poder hacerse primero del consejo, porque primero esa era la primera misión, en la intermediación del 2016 o 2017. Luego el proceso para la designación para que Diego fuera el candidato de unidad. Carlos Medina prácticamente fue el que hizo la conexión con el emisario de Anaya en aquel momento para poder hacer este compromiso, un millón cuatrocientos mil votos. Él tuvo que sentarse a la mesa para poder hacer ya el plan y los grandes objetivos, sentar los objetivos de si era Diego el candidato gobernador, porque ni siquiera estaba seguro, porque Ricardo Anaya necesitaba a alguien que fuera seguro, alguien que realmente le sumara más votos, que no fuera más allá de lo que normalmente el PAN tiene seguro en Guanajuato. Y Carlos Medina fue el que intercedió. Miguel Márquez también tuvo que hacer compromisos con Anaya. Miguel Márquez mismo empezó también a tejer, y lo que yo le mencionaba a Arnoldo, es que veíamos más bien un Miguel Márquez que tenía más la intención ya ni siquiera de saltar a la esfera nacional. En mi punto de vista, yo veo un Miguel Márquez más empecinado en mantener un dominio político de Guanajuato. Vamos a ver si lo logra o si realmente tiene los arrestos para hacerlo. Pero hay más señales de un Diego Sinué subordinado a ese compromiso que de un Diego Sinué que se emancipe, que evolucione como político también, que vaya más allá de frases como vamos a darle un golpe de timón, cuando ni siquiera vamos a dar una opinión que pueda marcar una distancia de lo que Márquez, más allá de lo público ha marcado en su gobierno. Que elabore más su discurso y luego elabore su acción política. A ver, quiero hacer una reflexión. Anaya vino a Guanajuato a cerrar su campaña en el estado que le ha sido más leal, donde ha hecho algunos de sus mejores eventos de campaña, donde tiene una incondicionalidad total del gobernador, donde él apoyó al gobernador a la solución política que se tomó, y le hacen esto. ¿Qué está pensando ahorita Anaya de los guanajuatenses? Me traicionó. Bueno, pues, él estaba en confianza, ¿no? Exactamente. ¿Quién quiere que ha estado ahí? Con eso comenzamos. Le pegan un golpe en la veda, 48 horas antes de la elección, en Guanajuato. De él se confió y se abrió. Ahora, ¿le echará la culpa de un guanajuatense? No sé, no sé qué pienso. A ver, el hecho político es que ocurrió aquí. ¿Ocurre? Sí, bueno. Ahora ellos van a saber quién fue, porque el ángulo de él, creo que no había mucha gente ahí, y había contados que estaban con el teléfono grabando el momento. Creo que ellos van a saber si fue alguien de Guanajuato o si fue alguien nacional. El asunto es que emerge y se filtra desde Guanajuato. Correcto. Creo que eso sí queda muy claro. Los actores que empezaron a mover este video fueron de Guanajuato y en un tris terminó en México. En la reunión finalmente se da antes. Entonces, me parece a mí, es una especulación, que él habla del momento en el que se le acusa precisamente de lavado de dinero. Y uno de los primeros ejercicios del panismo, del apoyo, porque fue un boletín de prensa el que envió el pan de Guanajuato, respaldando a Ricardo Anaya, de manera muy independiente. No es como, yo por lo que, digo, no sabemos a qué se refiere cuando dice, me convirtió. Dice en ese momento de la campaña. Pero cuando declinan los, Carlos Medina y compañía que habían estado apoyando a Margarita, le dan su respaldo, que aparecen todos en una foto. Es que ya le habían dado el apoyo desde antes. Que dijo, no me lo creí y luego me dio mucho gusto saber lo que sé. Pensé yo en ese momento, no me imaginé el otro. Digo, creo que son dos momentos en los que bien puede haber reconocido. Y el asunto es que él decide, después de un cierre que ellos intentaron usar multitudinario en el Distrito Federal, un lugar donde no hay un hueso duro panista. El lugar se lo llenan las huestes del PRD, de Alejandra Barrales. Necesitaba un lugar donde cerrar. O sea, ni siquiera el cierre de Anay se vio muy difuminado, precisamente por esa carga del PRD en el DF. Y cuando se viene a Guanajuato, pues apuestan por la velaria de la feria, que es un lugar no multitudinario. No se ponen al Estadio León, porque para acabar la deslegar ya ni siquiera es del municipio. Ya ahorita está en un cierto limbo, digo, ya ni siquiera es el limbo jurídico. Ya está asignada la propiedad, ya está asignada. Tienen que pedirle permiso. No es ya un símbolo y no se podrían ir a los terrenos del nuevo Estadio de León, porque todavía no está. Si pagan, se los rentan. Bueno, seguramente. El asunto es que él necesitaba un lugar donde cubrirse, ¿no? Donde respaldarse, donde arroparse con panistas de Hueso Colorado. Llega aquí, hace el cierre, pues hablan de 10 mil, 20 mil personas. Digo, ya utilizando transporte público foráneo y urbano. Bueno, eso... Creo que ya muchos si no lo llenaban. Vinieron gentes de Queto, de Guascalientes. Y hablo yo de esta reunión, enmarcado en ese cierre guanajuatense, como la reunión del centro. Correcto. ¿No? Porque es en el centro donde el panismo... El centro de provincia, vaya, ¿no? Haciendo un lado el de eje... O el centro neurálgico del panismo. El panismo que tiene... Porque al final de cuentas, Guanajuato, Querétaro... Le ha representado... Muy buena parte de Jalisco. No, a ver, yo creo que hoy, en medio de lo que está ocurriendo, Guanajuato demuestra ser un núcleo duro. Duro. Sí. El hueso del panismo. Es el reducto, es el reducto del panismo. Sí, por lo que dije, es el neurálgico, el punto neurálgico del panismo. Y donde todavía gobierna el pan, no logra hacer ese punto neurálgico porque están estos gobernadores que ya comenzaron a marcar distancia de él y empezaron ya a aglomerarse en un grupo aparte. Entonces, me llevaría una pregunta. ¿Fue Guanajuato porque es el centro neurálgico o es Guanajuato porque él ya sabía que los otros gobernadores no le iban a hacer un cierre de esta naturaleza? No, pero a ver, yo vi los cierres de Tamaulipas y de Veracruz y realmente fueron espectaculares. En Veracruz, Yunes llenó el malecón, absolutamente. Había, no sé, 30 o 40 mil personas. Pero también era su candidato a gobernador, su hijo. Así es. Y también es su batalla contra Morena. Entonces, se juntaron las dos cosas. O sea, se juntan las dos cosas. Tamaulipas no tiene elección estatal. Ahí sí también le hicieron un buen cierre. Yo creo que no se puede quejar. ¿Qué es este buen gobernador? Digo, es gobernador panista. El asunto es que no permeó de la misma forma. No permeó igual que el cierre de Andrés Manuel López Obrador, que a todo el mundo se le olvidó que era paradójico que su cierre lo hiciera en el Estadio Azteca. Y más se fueron por la espectacularidad del evento en sí. Las crónicas de los medios que estuvieron presentes realmente describen el lugar. Y lo emblemático que resultó, usando las palabras, citando precisamente analistas del financiero, del universal incluso, lo emblemático que volvió la serie de cierre en el Estadio Azteca. O sea, permeó mucho más un evento multitudinario en un magnífico lugar, con toda la parafernalia. Y además con espectáculos artísticos, el AMLO Fest, ¿no? Digo, que no me deja. Como algún analista dijo, aquella fue una fiesta, estos fueron cierres normales, el de Midi y el de Ney. Exacto. Pero bueno, va a conseguir, Diego, el millón cuatrocientos mil votos que le ofrecieron allá. Vimos la última encuesta que trajo aquí Rodolfo Núñez de León. Un 42%. León, 25% de la población que es importante. 41 o 42%. Calculamos sobre un millón de votos, en base a las cifras de la participación. Vámonos, y es bien fácil, son cuatro millones de doscientos mil, cuatro millones de trescientos mil. ¿Sí? El padrón. Lo quieres al 60% alto, o al 65% alto. Estás hablando de acuerdo, necesitaría... El matemático eres tú. Mínimo un 50% al 60%, o sea, un 54% y un 50.1 o 50.2 al 65% para conseguir, si quiere, el millón cuatrocientos mil votos. O sea, falta mucho. O sea, le falta mucho. En la encuesta de Rodolfo... Yo le calculo que va a andar alrededor de un millón ciento cincuenta, quizá un millón doscientos mil, pero no un millón cuatrocientos mil. Realmente el PAN no tiene enfrente un riesgo electoral con la oposición. No, no, no tiene. Porque, y no me refiero solamente a que alguien compite o no, pero tampoco en lograr los márgenes que ha logrado, salvo que se le caiga su votación histórica, normal, por decepción, y la gente se diluye en sus partidos o se vaya a la abstención. Porque Morena está trayendo el voto del PRI, no está construyendo un electorado nuevo, no le está quitando votos al PAN. No, 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 le quitó votos. En ese sentido, el saqueo al PRI es brutal. Es brutal. Y va a ser pavoroso. Eso sí cambia el panorama. Sí, porque los setecientos mil votos del partido, del PRI, son los que se está llevando Morena ahorita, ¿no? Y va a dejar al PRI a la inversa, o sea, con doscientos cincuenta mil votos o con trescientos cincuenta mil votos. Y es que es eso y el nivel de indecisos. También es una gráfica bastante alta la que mostraba Rodolfo Núñez. Prácticamente es el segundo lugar. Después de los candidatos panistas, el nivel indeciso ahí está. Y ahí es donde va a estar el triunfo. No, lo que él mencionaba es, bueno, cuando tú ya tienes un voto decidido, y sobre todo que es un voto panista en Guanajuato, no te da vergüenza decirlo. No. Tuve que estar por el PAN. Entonces, lo que él menciona es el nivel de indecisos, o que no quieren contestar, porque a lo mejor no quieren decir que van a votar por otro partido que no sea el PAN. Es decir, es mucho más difuso ese conteo. Y creo que ahí es donde los puntos que están mostrando todavía en la oposición, digamos, la cola, como le dice él, de los candidatos de oposición, ahí es donde se puede modificar. Yo creo que los indecisos son y van a actuar para dar el triunfo. No, no, no. Van a darle el triunfo a alguien, sí. O sea, te va a cambiar la balanza. No de que en el caso presidencial, me refiero. En el caso de Guanajuato, no necesariamente todos los indecisos van a votar por el PAN. O sea, pero no esa cantidad suficiente como para darle el 1.400.000 votos, porque estarías yéndote arriba del 50% de la votación, lo cual se me hace muy alto. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que esos indecisos sí se van a difuminar, como bien lo mencionas, en toda la chiquillada. ¿Cuántos se van a ir a Morena? Esa es la gran pregunta. Ese es el problema. Esa es la gran pregunta. Así es, así es. ¿Cuántos de esos indecisos se van a ir a Morena? Sí, sí, sí. Porque si se van algunos puntos porcentuales a Morena sobre los que ya se definieron, entonces vamos a ver a Morena cerca de un millón de, digo, de 900.000 votos. Y 900.000 votos es un dipuchal para Morena, porque los demás no les dejas a nada a nadie. Creo que sí estás exagerando. Por eso te digo, o sea, es esa exageración. No, 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 está yendo al extremo. Me estoy yendo al extremo. Yo calculo que Morena ya está sobre los 650. A ver, rápidamente mencionemos lo que está pasando con las inundaciones. Dejando ya la electoral, a ver qué pasa con ellos. Sí. A poco el mundial también, ¿no? Sí, 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 a ver. Me llamó la atención lo que dijo el presidente interino de Comunfor. Dijo, si la Conagua hubiera abierto la presa Allende hace algunos días, una semana, cuando les fue a controlar, no estaría pasando lo que está pasando. Sí. O sea, en México se tomó una decisión de última hora y no les importó. Abrieron la presa Allende a todo lo que da, que está al 120% de su capacidad operativa normal. Así es. Está ya sobre el nivel extraordinario. Y se inundó la planta de Honda en Celaya. Todas sus... son tres plantas, tres edificios diferentes, medio metro de agua. Prácticamente el parque de vehiculares. Sí, en terrenos que hoy se comentan en las redes sociales y en Facebook, se han inundado en el pasado, se le haya tenido sus problemas en el pasado. Pues, ¿qué pasó ahí cuando se compraron los terrenos de Honda? Pero además, Mazda corre riesgo si el Lerma sigue creciendo en Salamanca y los terrenos comprados para Toyota en Apaseo el Grande están amenazados por el río Querétaro, que ya se desbordó en Querétaro, ya provocó algunas inundaciones. Entonces, todavía en Toyota no, pero también es un terreno susceptible de ser afectado si continúa lloviendo. Y esto nos mezcla dos cosas, ¿no? La planeación que se hace. Todos estos terrenos han sido regalados. El gobierno los compra, se los compra ejidatarios y luego se los regala a las plantas armadoras. En Toyota quedó claro que hubo un negocio de intermediación, que hubo personas con información privilegiada, como pasó antes en la refinería de Pemex. En el intento de una refinería de Pemex. Honda y Mazda no se ha sabido tanto, por lo menos con lo que yo recuerdo. No ha sido tan insistente la información. O nadie hemos reporteado, a lo mejor, ¿no? ¿Quién sabe qué pasó ahí? El tema que sí que pasó. ¿No, no se dio? Pero, pues, no deben estar nada contentos los directivos de Honda en este momento con los terrenos que sí, ¿no? Que nadie les avisó, ¿no? Tampoco es el tsunami, es el desfogue de una presa. Bueno, pues, si vas a desfogar una presa, pasa lo mismo efecto que con Edgar en Guanajuato. No, no, pero ahí es otra bocosa, ¿no? Por favor. Y con Edgar, si es, ciérrele, porque quiero que haya agua para el día de la inauguración. Yo creo que, al final de cuentas, lo que marca es la negligencia. O sea, precisamente, bueno, lo de Edgar es un acto negligente que marcó el inicio de esta temporada de lluvias. Una imprudencia. Una imprudencia, este, que inició precisamente en Guanajuato Capital, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar? Y de ahí se viene, este, la temporada de lluvias no ha cesado, sigue manteniéndose, a pesar del calor. Y va a haber ahí, hay probabilidad, este, de mucha lluvia el domingo y el... Pero... Está empezando la temporada de lluvias, ya Allende está llena. Por fortuna Solís, ¿no? Solís está al 50%, que es el otro gran amenaza sobre el Erma, ¿no? Si se conjuntan ambas cosas. Yo creo que aquí lo que marca públicamente también esta temporada es que vemos los comunicados de prensa y boletines ya sobre la reacción. Este, en ningún momento se advirtió, este, los niveles de la presa al iniciar la temporada de las lluvias. O sea, una acción... No están siendo ni públicos, ¿eh? Lo estaba buscando en internet. Una acción preventiva, caray. Eso no lo vemos. O sea, vemos un boletín de Conagua ya cuando la presa dicen que está en 90%, cuando realmente ya está desfogándose y está inundando. Entonces, es algo realmente de preocuparse. Iniciando por el delegado de la Conagua, Humberto Navarro, ¿dónde está? Ya no asiste. Ya no asiste. Está en Baja California, ¿dónde nos dijeron que está? Está en campaña. O sea, está en otro lado. Dice que está en la campaña de MIS. Pues digo, yo lo escribí que ahora me lo explico todo, con razón MIS Batasmar, confucionarios como Humberto. No, es impresionante, de verdad, lo difícil que es hablar con él. Digo, sobre algo que está ya prácticamente sobre la marcha. Y el comunicado que envían, me parece que es replicado por la delegación. Me parece que lo escribieron en México, no sé dónde. El asunto es que sí se ve una acción reactiva. En el Estado vemos los reportes de las lluvias. Prácticamente no pudimos comunicarnos con Luis Antonio Huereca. Sabemos que él está trabajando, pero protección civil. Es que ahora Álvaro Cabeza de Vaca ha cerrado la información en la Secretaría. Antes era muy fácil que Huereca tomara llamadas, aclarara cosas, informara. Siempre muy profesionalmente, siempre con un gran conocimiento de los temas. Hoy Huereca no habla porque se lo prohíbe su jefe, que es el secretario de Seguridad. Pero además, él es una instancia... Porque no sé siquiera tenía el protagonismo, Álvaro. Él es una instancia reactiva. Protección civil siempre va a ser reactiva. Bueno, protección civil... Digo, va sobre la atención. Tiene fábricas de prevención, ¿no? Y debería de tener fábricas de prevención. Tienen detectados, tienen un atlas de riesgo. ¿Saben dónde los caos están bajos, dónde están invadidos? Eso es el mapeo, lo tienen, ¿no? El asunto es que no hay un solo bretín donde hay una coordinación de la CONAGUA. Hay una herramienta. ¿Qué es el que...? Y como por la gente está diciendo, nadie nos ha avisado nada. Y también el presidente municipal se lo dice. Ah, sí. Ahora, es bien sencillo. Existe una herramienta, ¿sí? En el INEI, con un atlas de riesgos por caos y de cuencas pluviales. Y en base al diseño, donde tú puedes calcular y ver tus zonas en las que se te van a ver afectadas. Eso lo conocen. Eso es preventivo. ¿Por qué no lo aplicaron? Entonces, ahí sí es lo que tenemos que ver. Así es. Ahora, tienen los pronósticos de lluvias. Tienen los pronósticos de captación de tu presa. Sabes tu nivel, por qué empiezas a hacer las cosas hasta después de y no antes de. ¿Sí? Ya para desbordar los ríos. Y tres, la otra de las cosas es por qué, si lo vas a hacer, no previenes a la población sobre los efectos de la urgencia. Entonces, si hay prevención, o debe de haber prevención, ¿sí? ¿Por qué no se hizo? Eso es lo que deben de preguntarse, ¿no? Sí, sí. Las consecuencias de los terrenos, porque afectó a Honda. Pero, bueno, y a todas las demás. También cuentan. ¿Y cuántos se quedan callados? Porque lo ven como parte de un fenómeno natural. Las consecuencias me refiero, ¿no? Lo ven como, sí, lo ven como parte de un fenómeno natural. Y punto. Y el agua va a reconocer, ¿no? ¿Cuántos arroyos, sí, se ven borrados por edificaciones, por...? ¿Y por falta de mantenimiento? No, hombre, ya, olvídate, está peor. ¿Cuántos borran para poder hacer los desarrollos habitacionales y desarrollos urbanos? ¿Por qué? Y creen que el agua no lo va a reconocer. Entonces dicen, es que aquí se inundó, se hizo peor. No, pues la mala planeación urbana, finalmente los asentamientos que no se han podido regularizar, que no tienen medidas de contención. Esos puntos de riesgo están poblados por una negligencia inicial, ¿no? Y ya no olvides de las construcciones que se están haciendo ahí de las casas, que se ponen al margen ilegalmente y que se meten a los márgenes, ¿no? Pero, bueno, nos vamos a dar cuenta, no te vayas tan lejos, aquí en la esquina... Aquí en la esquina borraron un cauce de un arroyo. En la Martinica. En la Martinica. ¿Y ahora? No sé ni cómo lo hicieron, pero alguien ya vendió los terrenos, o alguien en el municipio aquí en León les dio la autorización, y ya están construyendo cosas espantosas como la que acaban de inaugurar, ¿no? Pero esos terrenos son federales. ¿Dónde hay una clínica de entrada? Una clínica de ojos, una clínica de quién sé qué. Ese terreno y todas esas cuchillas se notan muy bien, es federal. Donde estaba la otra notaría, ¿sí? Ese es terreno federal. Y ahí se ve la cuchilla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí corre el arroyo. Bueno, ya son problemas urbanos. Creo que lo dejamos aquí. ¿De acuerdo? ¿Qué les parece? Muchísimas gracias. Vamos a esperar la jornada del domingo. Te invitamos el domingo, si quieres. El domingo. A echar una cascarita después de las seis de la tarde y ver cómo van las cosas. Sí, ver cómo están. Está revisando. A las ocho se conocen algunas primeras encuestas de salida. Y los contos rápidos serán más tarde. ¿Estaremos transmitiendo? Sí. Y la encuesta a las once de la noche, ¿no? A las once y media de la presidencia. No. Este, vamos, déjame decirte porque nosotros vamos a tener un conto rápido que se va a hacer en Guanajuato. Un encuestador de Guadalajara, Ángel Carrillo, va a hacer un conto rápido. Lo han contratado y, bueno, pues quedamos de comunicarnos con él para conocer cómo va el resultado en Guanajuato. La elección de gobernador, básicamente, quizás también tenga el alcalde, no hay mucha complicación, no hay mucha duda. Los márgenes serán amplios, entonces se podrá saber rápido. Pero muy interesante conocer los porcentajes. Ese va a ser. El de la alcaldía. El de la alcaldía va a ser interesante. De todas las alcaldías. Ambos y comparar. Sobre todo el otro, que va a determinar el voto de los partidos para determinar los plurinominales. De acuerdo. Sí. Bueno. Muchísimas gracias. Por supuesto, a Fito Pons, que ya se fue regañado por andar gestionando. Ya, ahora. Promoviendo candidatos en la veda, pero bueno. Y luego me invita. Javier Bravo. Muchas gracias también. El domingo haremos cortes informativos a diversos momentos del día. No tenemos un horario fijo porque, pues, dependrá de cómo fluya la información. Pues, quizás más, quizás en la mañana analicemos cómo arranca la jornada y posicionamientos de partidos o incidentes, ¿no? Puede ser uno a partir de las 10 o a partir de las 12, más o menos. O una a la tarde para que la gente vaya. Bueno, a la una hay partidos. A la una y jueves. Vamos a ver. Vamos a estar calculando. Digo, la cosa es... Pero eso sí, en la noche seguro. Aquí estamos. A partir de las 7 de la noche que ya podamos tener algo más de información. Información de los cierres y luego empezar a monitorear a los diversos campamentos. Aquí vamos a estar transmitiendo. Javier Bravo, un servidor, los reporteros de Zona Franca, la Fuerza Informativa de Zona Franca y algunos analistas invitados que acepten venir. Entonces, esté pendiente el domingo de Zona Franca. Ya después de que haya pasado el fútbol, que haya pasado, que haya estudiado a votar, que esté tranquilo en su casa. Aquí, 7, 8 de la noche, estaremos en el estudio en vivo, trayéndole lo más actualizado de la información. Gracias, descanse. Buenas tardes. Y gracias al equipo también de producción, aquí, que estuvo muy atento el día de hoy. Nos vemos el domingo por lo pronto. Gracias. 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 Gracias.